Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo te quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo te quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, buscaba aún así This is the garden view room Hey guys, good morning and it's day 8 or day 3 in Goa Raul, ve que si se, lape top de fiesta It's started with the start So, I am wearing totally yellow, very vibrant so yellow Actually, I have a short line on the beach That's why I am wearing this color ahora vamos a hacer un beso con los amigos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿MeTúite al canal? ¡ooo también! ¡ artisticение! ¡Road market gains! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!